¿Qué es la tragedia y perspectiva 1? El placer de no estar de acuerdo no es otra cosa que un encuentro un encuentro entre cinco personas que se reúnen alrededor de una botella de agua y que esa es la excusa para entablar o intentar entablar un diálogo para intentar ponerse de acuerdo yo creo que el trabajo que vamos a presentar no tiene una temática en especial sí creo que tiene los fantasmas de la dictadura que tiene los fantasmas de la democracia del disfraz de la democracia una fuerza más utópica frente a las distopías que aparecen generalmente en las plataformas digitales, en las plataformas de video donde todo el tiempo se nos vende o se nos muestra que el mundo está por terminar como si ese fuese algo ajeno a nosotros nos interesa poner de manifiesto qué pasa con la actuación qué pasa con los cuerpos cuando se encuentran qué pasa con los cuerpos cuando no encuentran un acuerdo y cómo eso está produciendo sentido en este mundo en el que vivimos donde no sabemos si vivimos en un mundo dictatorial que está interrumpido por pequeños espacios democráticos donde uno pueda sentirse libre o si vivimos en democracias que están interrumpidas por dictaduras que desde el surano que se encuentran en el mundo el momento no es muy importante y en el futuro que el mundo está disbloqueando a la gente está en la data con la naturaleza y en la naturaleza y en la naturaleza el mundo está disponible con la naturaleza